...tiene un mensaje para sus hinchas. Solamente agradecer a la gente que tanto me alentó y hasta hoy, ¿no? Yo pude sentir ese cariño. El fútbol los une para algunos, el parecido también. Dos emblemáticos jugadores se juntan para abrazarse y recordar los buenos tiempos de Esidio y Kuto. Kuto y Esidio. ¿Cómo me lo engrío a mi hermano gemelo, Edu? Toditito para ti. Después de ocho años, ahí puedo volver a mi segunda nación. Lo sabe lo tanto que lo quiero este país. Nada mejor junto a la familia poder disfrutar de este cariño, ¿no? Brasilero de nacimiento, peruano de corazón. José Eduardo Esidio, un exfutbolista que dejó huella en los torneos locales. Fui a la negociación del Monumental, me acuerdo, y los goles que metiste a Cristal. Dios te bendiga en todo, hermano. Si no fuera el grupo, si no fuera los demás jugadores, Esidio no haría nada. Todos los títulos, eso se lo comparto siempre a ese grupo de jugadores. Edu, como también es conocido, encontró en la palabra de Dios un refugio, en tiempos complicados, para el delantero. Yo estuve haciendo todo lo que hice dentro de la cancha. Lo compartía con la gente. Yo amo Jesús, para que la gente vea. Y después de una invitación de algunos amigos, me fui de frente y ahí empecé, ahí empecé a leer la Biblia. Vino mi conversión. Lógicamente que, bueno, se pasó por ese momento complicado, pero la segurança, la fe que uno tenía, y eso ha hecho con que pasé como pasé. Otro convencido de la fe, es el querido Cuto Guadalupe. Mi hermano, esta es tu casa. Nuestra casa. ¿Te ha confundido mi mamá? ¿Pensó que eres yo? Pensó que eres yo. Lucho, me dice, pero no mamá, soy tú. La fe, es lo más lindo de la vida, hermano. Por mucho tiempo, los confundieron, ya que el parecido los persigue, y hoy se vieron face to face. Yo Edu lo conozco desde el 98, que llegó desde el cielo, lo mandó Papalindo, y pudimos lograr ese tricampeonato. Verlo a Edu, después de 22 años, no lo veo a mi hermano y mi alma. Edu cuenta que cuando llegó a Perú, por primera vez, la gente en la calle le decían Custo, pero él, bueno, es como yo, tiene mi carácter, seguía la corriente, o sea, así es chévere. Yo llego para jugar por los sitios Vigo, saliendo por la calle, la gente, oye, Cuto, Cuto, ¿qué Cuto qué es? Existe un mito, que el Cuto fue vendido a un equipo de Bélgica con videos de Sidio. Aquí se aclara el tema. Decir que me vendieron con el video de Sidio a Bélgica, y Edu justo me estaba contando que también en algún momento, pero yo digo que ese es nuestro Perú. Es parte de él, yo me voy a ir a este mundo, y la gente va a seguir pensando, los que quieren pensar, que me vendieron con él, y decir, pero yo me divierto, y lo paso bien, él también se divierte, ¿no? Para el surdo atacante, no hay como el sabor peruano. No, como me lo envió a mi hermano gemelo, Edu. Como decía nuestro papá Alfredo, toditito para ti. No, muchas gracias, mi hermano Lucho, cuánto me extrañaba la comida peruana. Hoy acá, mis frijoles comen, caramba. En su segunda nación, como él dice, pudo encontrar la figura maternal. Mi mami, mi mami peruana, lógicamente, Dios me llevó mi mamá de Brasil, pero después, ya, como él sabe todo el tiempo, todo el momento, me puso una mamá peruana. La doctora Clementina Carrasco fue representante del Brasilero, con el cual desarrolló un lazo importante. Yo me siento muy contenta, muy agradecida también a Dios, de haberme dado un hijo como es José Eduardo Esidio. Un hijo tan, tan maravilloso, un hombre cuasi perfecto, un hombre con una fe inquebrantable. El Perú le dio la oportunidad a Eduarda, su hija, lo vea que tan querido es en nuestro país. Eduarda, tu hija, cuántos años tiene? 19 años, mi hija, sí, gracias a Dios. Cuando vino era chiquita y, bueno, no se acordaba mucho, sabía de quién era su papá, pero nada mejor que uno venir junto y justo ahí, pues ahora ya no se olvida más. Mucho emocionada con eso, alegre, contenta y creo que nunca olvidaré de esto. Dale, uu. Él no descarta las posibilidades de retornar. Me gustaría mucho, mucho. Yo tengo ese deseo y así como estoy trabajando allá en Brasil con los niños, con los jóvenes, sería bueno. Con la humildad que lo caracteriza, Eduardo Esidio tiene un mensaje para sus hinchas. Solo agradecer a la gente que tanto me alentó y hasta hoy yo puedo sentir ese cariño en el estádio, entonces eso no tiene precio. ¡Gracias!